Mi gran amor, ¿dónde andas? Quizá buscando lo que quedó atrás Si ya se fue, si muerto está Tu culpa fue, paciencia, ¿qué más da? Si ya te vas, no busques más Ni te imagines que algo llevarás Si ya te di todo de mí Dime qué más me puedes exigir Porque nada, no me debes nada Y no te debo nada Si al final de cuentas La deuda pesada de aguantar lo nuestro Ya te la pagué Nada, no me debes nada Solo debes irte Si lo decidiste fue porque quisiste No le des más vueltas No le des más vueltas Llévatelo todo y vete de una vez Porque nada, no me debes nada Y no te debo nada Si al final de cuentas La deuda pesada de aguantar lo nuestro Ya te la pagué Nada, no me debes nada Solo debes irte Si lo decidiste fue porque quisiste No le des más vueltas Llévatelo todo y vete de una vez Quizá después lo pensarás Quizá tal vez descubras la verdad Pero ahora es muy tarde ya Cruza esa puerta Y no regreses más Porque nada, no me debes nada Y no te debo nada Si al final de cuentas La deuda pesada de aguantar lo nuestro Ya te la pagué Nada, no me debes nada Solo debes irte Si lo decidiste fue porque quisiste No le des más vueltas Llévatelo todo y vete de una vez Porque nada, no me debes nada Y no te debo nada Si al final de cuentas La deuda pesada de aguantar lo nuestro Ya te la pagué No me debes nada Solo debes irte Si lo decidiste fue porque quisiste No le des más vueltas Llévatelo todo y vete de una vez Porque nada, no me debes nada Y no te debo nada Si al final de cuentas La deuda pesada de aguantar lo nuestro Ya te la pagué Nada, no me debes nada Solo debes irte Si lo decidiste fue porque quisiste No le des más vueltas